Llegó la cumbia Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero Va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo Amanecer con pescao para vender en el mercado Amanecer con pescao para vender en el mercado ¡Echa pa' allá! Mañana es la candelaria, mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos y en el río el venidero Que vuelvan a Ribereño, que consuma mi sueño Que vuelvan a Ribereño, que consuma mi sueño Sabroso ¡Rico! ¡Al viejo David! ¡Un abrazo! No le temo a noche oscura, que llueva o relampague Mis luceros son los peces que en mis redes patalé Cuando pasé la subienda, me queda plata pa' tienda Con el pecado que venda, cuando pasé la subienda Con bastante tapao ¡Ajá! ¡Para tu pueblo! ¡Ay, ay, ay, ay! El boca chico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abrir Cuando pasé la subienda, me queda plata pa' tienda Amarece como pescado, para vender en el mercado Ahí nomás Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Y vuelvan al ribereño El que consuma mis sueños Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Mi gente Cuando pasé todo ¡A gozar!